entonces vamos a hablar un poco de lo que es el diagnóstico nutrimental dándole énfasis a lo que es el diagnóstico visual entonces vamos a decir que un síntoma de deficiencia nutrimental se va a presentar cuando las plantas sufren una disponibilidad insuficiente de algún nutrimento y ya ésta tiene que expresar características anormales que van a ser visibles a los ojos de las personas y son específicos para ese elemento es decir, cada uno de los elementos tiene un síntoma característico que lo va a diferenciar de cualquier otro elemento no hay de que confundas uno con otro a excepción que a la hora que tú realizas el diagnóstico visual ya esté muy avanzado y puedas confundir o tengas mezclados varios síntomas de deficiencia la clave para poder distinguir adecuadamente un síntoma de deficiencia es que tú puedas identificarlo en el momento que inicia ya que allí es donde está la mayoría de las diferencias entre un elemento y otro cuando los síntomas muy avanzados son muy parecidos entonces, aunque cada nutrimento como les mencionaba tiene una característica específica o un síntoma específico puede haber algunas variaciones o puede haber cuestiones por las cuales tú no seas tan exacto a la hora de hacer tu diagnóstico visual entonces puede ser con respecto al cultivo ya que hay ocasiones que tú tienes, puedes tener el mismo cultivo puedes tener diferentes variedades y cada una de las variedades puede manifestarse no el síntoma de diferente forma sino que el patrón o el crecimiento de ese cultivo puede ser diferente es decir, si tú estás familiarizado por ejemplo con un crecimiento de una lechuga que su coloración es un verde muy fuerte un verde bandera y de repente lo cambias a una lechuga que tú no conoces que su color es un verde un poco claro pues todo el tiempo tú lo vas a ver como que esa coloración no es adecuada y eso te puede perturbar y creer que tienes un síntoma de eficiencia de nutrientes porque no tienes el color al que tú estás acostumbrado con otra variedad la otra es también que podemos tener problemas de estrés es decir, que a la hora que la planta sufre un estrés puede manifestar un síntoma sobre nuestra planta ya sea sobre las hojas o ya sea con respecto al fruto y ese estrés que se está presentando te causa un síntoma muy similar al de la deficiencia por ejemplo, algo muy común que ocurre a veces es la deficiencia de calcio ya sea en hojas o ya sea si hablamos de lechuga o ya sea en fruto cuando hablamos de cultivos de fruto como el caso de jitomate o tomate cuando tú tienes un estrés por ejemplo, de altas temperaturas baja humedad relativa la planta cierra sus estomas se suspende lo que es el flujo de masas que es una forma en la cual la planta absorbe agua y absorbe nutrientes y en automático se te presenta la deficiencia de este elemento no quiere decir que no esté presente en el suelo que no esté presente en tu solución nutritiva sino que por la cuestión del estrés tuviste ese problema y lo manifestó la planta porque no lo pudo absorber pero fue causa del estrés y no que te falte más cantidad o más kilos de ese elemento la otra es que cuando hay deficiencias leves pues tienes que tener un ojo muy clínico o muy familiarizado ya con el cultivo para que tú puedas diferenciarlo o distinguirlo en el momento que está iniciando el síntoma de deficiencia y cuando tienes deficiencias múltiples pues ya es muy complicado poder adivinar qué deficiencia tienes ya que por ejemplo en muchos de los micronutrientes se te presentan ya muy avanzadas casi son iguales los síntomas de deficiencia y lo único que los va a diferenciar es en qué lugar inició la deficiencia si inició en toda la hoja si inició solamente en los márgenes de la hoja si inició solamente con puntitos amarillos o si inició poniéndose clorótica toda la hoja al mismo tiempo entonces eso también nos va a influenciar directamente sobre el diagnóstico que podemos nosotros estar obteniendo entonces el diagnóstico visual pues es evaluar las alteraciones nutrimentales comparando el aspecto de nuestra planta con un patrón es decir con una imagen de cómo debería de estar este adecuadamente el color de nuestra planta para poder hacer diagnóstico visual pues como les mencionaba tú tienes que tener muy bien desarrollada lo que es la parte de la vista y sobre todo estar muy bien familiarizado con el cultivo que vas a estar observando ¿cuáles son las características de un síntoma causado por deficiencias nutrimentales? la primera es que el síntoma debe de ser simétrico esto es decir si hablamos de un elemento que sea inmóvil se va a dar en la parte más joven de nuestra planta entonces la hoja más joven va a presentar la coloración típica de ese elemento la que sigue va a presentar también el síntoma y así sucesivamente cada una de las hojas va a ir presentando la deficiencia normalmente se debe de ver como un tipo de este degradado sobre nuestro cultivo hay ocasiones donde el productor dice no pues no no pasa nada se me pusieron amarillas las hojas de abajo pero las hojas más pequeñas vienen creciendo muy bien entonces ahí tienes problemas de un síntoma este nutrimental donde se está manifestando un síntoma de un elemento móvil que se sale o que se va a manifestar en la parte de abajo aunque tú sigas viendo muy verde la parte más joven de tu cultivo para nosotros diferenciarlo del ataque de una plaga lo que tenemos que hacer por ejemplo voy a marcar con una palomita por ejemplo si en una palomita si en esta planta yo tuviera el síntoma y en esta otra yo tuviera el síntoma y en estas no tuviera el síntoma entonces si no tengo esa simetría que cada hoja dependiendo la edad se va dando este degradado de la deficiencia entonces ya tendríamos que hablar de lo que sería un problema específicamente de ataque de enfermedad o de ataque de plagas el síntoma de deficiencia debe de ser simétrico ahí lo único que va a variar va a ser que nosotros conozcamos cómo es el crecimiento de nuestro cultivo para poder saber cuál es la hoja más vieja o las hojas más jóvenes la otra es que el síntoma se va a presentar con respecto a la movilidad entonces hablamos que los elementos móviles se va a dar en hojas adultas y los elementos inmóviles en hojas jóvenes en hojas adultas se da lo de los móviles porque la planta tiene la capacidad de extraer esos elementos y traslocarlos hacia las partes más jóvenes donde se está demandando y en elementos inmóviles no se pueden extraer donde ya fueron traslocados y por eso se manifiesta en los puntos de crecimiento la otra es que el elemento va a ser universal por ejemplo aquí tenemos lo que sería una deficiencia de hierro en los cultivos la deficiencia de hierro nos dice que se va a dar una clorosis intervenal es decir que se va a poner de color amarillo con las nervaduras verdes lo único que va a variar entre un cultivo y otro solo es cómo están distribuidas o cómo se presentan las nervaduras en las hojas por ejemplo en la primera fotografía vemos un cereal donde las nervaduras pues van paralelas a la nervadura central entonces las vemos como las hojas rayadas pero debe de ser en las hojas más jóvenes en la fresa aquí vemos el mismo síntoma la clorosis las hojas verdes y presente en las hojas más jóvenes y cuando hablamos de un frutal pues lo que vamos a ver es que las puntas o las partes más jóvenes de cada una de las ramas pues van a manifestar también la misma coloración entonces el síntoma es universal en todas las plantas se presenta de la misma forma lo único que va a variar o que puede variar de una planta a otra es sólo cómo están distribuidas las nervaduras de nuestro cultivo y cuando hablamos con respecto a la nutrición y lo que es la parte de qué tanto afecta el rendimiento pues normalmente cuando tú aplicas una nutrición en tu cultivo podemos tener lo que es un rango adecuado donde ya te rinde el 100% de tu rendimiento pero si tú te pasas de ese 100% del rendimiento llegas a una parte o una zona que se le conoce como consumo de lujo en el cual el cultivo ya no te rinde más pero tú estás gastando más en lo que es la cuestión de fertilizantes hasta que llega un punto en el cual ese exceso de nutrientes que tú estás aplicando en lugar de incrementarte el rendimiento termina afectándote ya causándote una toxicidad y empieza a disminuir lo que es el rendimiento de tu cultivo en esta otra parte tenemos lo que sería los síntomas visibles eficiencia que ya es cuando la planta manifiesta o podemos observar cada uno de los síntomas de eficiencia sobre nuestro cultivo y tenemos una zona en la cual se le conoce como hambre oculta esta hambre oculta no la podemos identificar tan fácilmente de forma visual ya que lo primero que va a pasar es que el cultivo deja de crecer o no está creciendo adecuadamente pero eso va a depender mucho del clima etcétera entonces no podemos relacionarlo directamente con respecto a lo que es la nutrición y ahí es donde entra lo que son los diagnósticos ya con análisis de hojas o análisis de pesiolo o análisis de follaje donde checamos las concentraciones de nutrientes que tiene nuestro cultivo y ya antes de que se manifieste el síntoma de deficiencia podemos hacer alguna corrección entonces dicho de otra forma cuando tú ya presenta tu cultivo un síntoma de deficiencia nutrimental ya ha sido afectado el rendimiento final que va a tener tu cultivo porque ya pasaron varios días en lo cual la planta se ha mantenido en un hambre oculta hasta que ya es muy baja la concentración de nutrientes que tiene y manifiesta este síntoma visible para nosotros tenemos Gracias.